Hola a todos, bienvenidos a mi versión en ASMR de la canción Bella Ciao, que está ahora tan de moda por la serie La Caza de Papel. Espero que os guste, una matina, mi sono alzado, o pelacha, 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 cha, cha, una matina, mi sono alzado. Y otro pato al invasor, o partigiano, portami via, o pelacha, 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 cha, cha, cha. O partigiano, portami via, pelacha, 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 chao, chao, chao. E si yo muoio, da partigiano, tu mi debi sepelir. Y sepeliré la suimontañà, o pelacha, 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 chao. Chao es sepeliré la suimontañà, sotto l'ombra de un bel fjord. Choo! 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 Gracias.